La ley 17.798 regula el control de armas. Fue promulgada en 1972 y desde entonces ha sufrido diversas modificaciones, siendo su último cambio en 2015 cuando entró en vigor la ley 20.813. En el cuerpo legal se establece que será menester de la Dirección General de Movilización Nacional dependiente del Ministerio de Defensa controlar las armas, explosivos, fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros elementos similares sin perjuicio de las funciones que tiene el Ministerio del Interior en la mantención del orden público. Quien quiera inscribir un arma deberá solicitar aprobación de la Dirección General de Movilización Nacional, institución que según los antecedentes aportados decidirá si autoriza la petición. Ello dependerá de si se logra comprobar que la persona tendrá el arma con el objeto de proteger un sitio o lugar declarado. El arma solo podrá permanecer en el lugar autorizado por el organismo. Solo cazadores o deportistas tienen autorización para transportarlas aunque no pueden ir cargadas en la vía pública. Las personas que porten armas de fuego sin permiso arriesgan penas privativas de libertad que comienzan en 541 días y pueden alcanzar 10 años. Según establece la ley, podrán portar armas funcionarios de Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile, Dirección General de Aeronáutica Civil y civiles que reciban en casos calificados una autorización de la Dirección General de Movilización Nacional para portar armas cortas por un periodo máximo de un año. Gracias. 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 Gracias.